Buenos días y bienvenidos a esta demostración del producto denominado el DabChart, que es una aplicación de uso médico para visualización de datos de laboratorio. Antes que nada me presento, mi nombre es Lucas Müller, tengo 26 años, soy médico residente del cuarto año de cardiología en la Fundación Favalora. Me recibí como médico en la Universidad de Buenos Aires en el año 2019 y adicionalmente a esto soy programador y desarrollador web Fullstack, habiendo comenzado hace 10 años programando en Python y luego migré a lo que es el desarrollo web, más actualmente ahora a lo que es ciencia de datos. Mi objetivo profesional es combinar mi visión y experiencia médica con la capacidad técnica para llevar a cabo proyectos que resuelvan necesidades del sistema de salud. Dejo aquí debajo mis datos de contacto por si fueran útiles. Sin más que agregar, iniciemos con la presentación de la aplicación en sí mismo. Primero veamos una breve introducción a modo de pantallazo. El AppChart es una aplicación de uso médico desarrollada por y para profesionales que implementa una capa clínica de software que asiste al profesional en la visualización de los datos de laboratorio. Su objetivo principal es presentar los datos de un modo eficiente, permitiendo ver en una sola pantalla toda la información relevante de los pacientes a su cargo con una interfaz limpia y sencilla. Incluye otras herramientas, entre ellas un sistema de alertas clínicas a modo de CDSS o Clinical Decision Support System, que advierte al profesional sobre los resultados anormales que de ser omitidos pondrían en riesgo la seguridad del paciente. Esta aplicación comenzó como un proyecto personal apoyado por el Departamento de Seguridad del Paciente dirigido en nuestra institución por el doctor Enrique Valdesari, que tras su propuesta y desarrollo de un prototipo o MVP. Fue presentado a la dirección, fue aprobado y esto permitió el desarrollo de una versión definitiva, ya utilizando tecnología web. Luego de su implementación fue testeada y actualmente fue aprobada por la dirección y se encuentra en uso oficial, incorporada a la suite de software utilizada en la fundación. Bien, pero ¿cuál es la motivación por la cual surge esta aplicación? Para esto hay que ir un poco más atrás. Desde el punto de vista del médico, la rutina diaria en una sala de internación comienza cada día con la búsqueda de resultados de laboratorio de los pacientes internados. Frecuentemente, esta información basta para comprender los procesos fisiopatológicos o revelar conductas o situaciones urgentes o tomar decisiones en cuanto al tratamiento del paciente de una forma inmediata. Los sistemas de visualización de resultados del laboratorio varían entre software y software, pero habitualmente funcionan como una biblioteca o archivo que generan y almacenan reportes a modo documento, los cuales son útiles como registro y como material para imprimir y que el paciente se lleve a la casa, pero son poco funcionales para el profesional a cargo de una sala de internación. Además, estos sistemas frecuentemente son elementos externos a la historia clínica electrónica sin mayor interoperabilidad con lo mismo. Por lo que para volcar dichos datos, el profesional debe transcribir manualmente los resultados en la historia clínica. Por ejemplo, veamos cómo era anteriormente la sistemática de trabajo en nuestro medio. El médico, luego de acceder a la aplicación a través del login que tenemos a la izquierda, tenía que navegar hasta arribar a un reporte de este tipo en formato PDF, listo para imprimir, que mostraba por un lado los datos del paciente, identificatorios y del servicio que ha solicitado el estudio, además de otros datos como el horario y la fecha. Y por otro lado, los resultados del estudio, junto con algunos valores de referencia o puntos de corte considerados normales. Para llegar hasta este punto, el médico debía filtrar entre todas las solicitudes según los datos identificatorios del paciente y la cronología, o podríamos decir la fecha en la cual se solicitó el estudio, para encontrar finalmente el resultado del estudio que buscaba. Cuando lo hallaba, tenía que transcribir manualmente los resultados a algún documento o papel para tenerlos a mano para el resto del día. Es muy habitual que uno los transcriba en un papel y se los lleve en el bolsillo, a donde quiera que vaya, por si acaso lo necesitará en algún momento. Este proceso se repetía con cada paciente de la sala de internación, que suelen hallarse en el orden de los 20 hasta 30 pacientes a cargo de un médico. Este sistema de tipo archivo, que funciona muy bien para los pacientes ambulatorios o pacientes individuales, resultaba ineficiente para el trabajo en una sala de internación. Por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia personal trabajando en áreas críticas, como es la sala de recuperación cardiovascular, uno tiene a cargo múltiples pacientes a los cuales se le solicitan varios controles de laboratorio por día y cuyos resultados suelen motivar una toma de conducta inmediata, como por ejemplo, extubar a un paciente trasplantado pulmonar o corregir el medio interno de un paciente internado por un infarto para evitar arritmias ventriculares potencialmente fatales. Del análisis de esta rutina surgieron dos problemas fundamentales. El primero es una cuestión de eficiencia, y se refiere al tiempo que el médico invertía buscando, interpretando y transcribiendo estos resultados. El segundo es una cuestión de seguridad del paciente, ya que este proceso es vulnerable a los errores. Cada acción humana es un error en potencia, y además de los posibles errores de transcripción, puede haber omisiones o fallas en la interpretación. Sobre todo teniendo en cuenta que, en su mayoría, los médicos que están a cargo de esta tarea de buscar e interpretar los resultados de laboratorio son médicos residentes en sus primeros pasos de formación de posgrado, los cuales no siempre han llegado a desarrollar todas las alertas y alarmas que deben tener. Lo cual expone al paciente aún más al error humano. De esta manera, es que surge la propuesta de crear la aplicación, teniendo en cuenta como objetivos, por un lado la presentación de los datos, mostrando en una sola pantalla y de forma automatizada los resultados de laboratorio de los pacientes internados en una cierta sala, por ejemplo, todos los pacientes de la unidad coronaria que están a cargo del cardiólogo de la unidad coronaria, o que están en un piso de internación, o que están en una terapia intensiva. Como un segundo punto, mejorar la eficiencia reduciendo el tiempo que el médico debe dedicar a obtener y registrar los datos de laboratorio. Y como un tercer punto, y no menor, mejorar la seguridad del paciente, generando un sistema de alertas y alarmas que siguiendo un algoritmo preestablecido, haga notar al profesional de situaciones potencialmente peligrosas para la salud del paciente. ¿Cómo se lleva a cabo esto? LabChart se sitúa en una capa clínica que interopera con la base de datos del laboratorio, recogiendo los datos y presentándoselos al profesional médico. En cuanto al funcionamiento, la aplicación consta de una aplicación web hosteada localmente, a la cual accede el usuario mediante el navegador, que tiene como componentes principales una interfaz con la que llamamos la capa legacy, que sería la clínica electrónica, la base de datos del laboratorio, que está desarrollada como un web service que maneja la conexión y las requests de datos por partes de la aplicación del backend. Recopila la información de los pacientes almacenada en la clínica electrónica, es decir, en cada cama de cierta sala o de cierto piso, qué paciente está entamado, y las solicitudes de laboratorio con sus respectivos resultados. Por otro lado, el backend, que está implementado en un servidor PHP, maneja la autenticación del usuario, el procesamiento y preprocesamiento de los datos, y maneja el motor o monitor de eventos clínicos para la generación de alertas y alarmas. Y toda esta información se le envía al frontend, que está desarrollado en Javascript, y utiliza librerías React, y que se encarga de la interacción y la experiencia del usuario, presentando la información de un modo ágil y práctico. Vemos acá el diagrama de flujo, entonces la información que viene del sistema de historia clínica electrónica con el censo de pacientes y de la base de datos del laboratorio donde están los resultados, se transmite a través de un formato JSON para llegar al backend, que recolecta los datos, los analiza, interactúa con un sistema de caché para mejorar la eficiencia de la aplicación y no sobrecargar al servidor, y le envía los resultados a la interfaz que está desarrollada en React. En cuanto a la interfaz, el usuario primero se loguea y se autentica como un usuario que está habilitado a acceder a esta información, para luego llegar a la pantalla principal donde deberá seleccionar el sector del hospital que es de su interés, y al hacer clic sobre un piso, si por ejemplo en este caso el sexto piso, se accede a una pantalla donde se muestran todos los resultados de laboratorio de las últimas 24 horas de los pacientes internados en dicho sector, en orden según cama y cronológico en caso de haber más de una solicitud por paciente. Cada solicitud es una pestaña colapsable que permite o ayuda a navegar fácilmente por la pantalla. Tenemos también una función adicional que permite copiar los resultados de la solicitud al portapapeles, sea en un formato compacto o de forma completa para luego volcarlo en la historia clínica, pase de sala o cualquier otro documento que fuera necesario. Vemos también el sistema de alertas clínicas en el cual podemos observar cómo se destaca un resultado normal con colores que pueden ser naranja o rojo según el grado de importancia, y que al pasar el mouse por encima de la alerta se explica un tooltip con información adicional sobre dicha alerta. Estas alertas fueron decididas en conjunto con los jefes de cada servicio, son personalizadas para cada servicio, aunque en su mayoría son compartidas, y también en conjunto con el director del Departamento de Seguridad del Paciente. Cuentan con alertas de distinta gravedad en función de que fueran alteraciones absolutas o relativas de estos valores. Un ejemplo de alteración absoluta puede ser un punto de corte que se cruce, el sodio o el potasio o distintos valores por debajo o por encima de un punto de corte genera una alerta. Pero también realiza comparaciones con resultados previos y puede alertar ante cambios protesivos. Por ejemplo, acá en la pantalla vemos una alerta por caída del hematocrito de 8 puntos en 12 horas, lo cual puede estar revelando que hay un sangrado. O, por ejemplo, un empedramiento progresivo de la función renal mostrado por un aumento de la creatinina a lo largo del tiempo, según las definiciones de insuficiencia renal aguda. Entonces, no solo ve el valor del momento, sino que también lo compara con los valores registrados previamente para este mismo paciente. Veamos ahora cómo fue su puesta en práctica y los resultados. Se permitió a los médicos que trabajaban en las salas de internación de la institución utilizar libremente el sistema que llamamos Legacy del laboratorio o la nueva aplicación LabChart recientemente puesta en funcionamiento. Tras seis meses se encuestó a los médicos de forma anónima para conocer su opinión del producto. En total fue una encuesta realizada a 26 médicos y además se registraron datos de uso de la aplicación. Es decir, cuántas veces se accedía a la aplicación LabChart. Vemos acá graficado a lo largo del tiempo la cantidad de accesos o de usos de la aplicación por mes. Podemos observar una tendencia siempre que es creciente llegando a un máximo de 15.000 usos por mes o 500 usos por día en promedio después de 10 meses de su puesta en funcionamiento inicial. Y podemos ver resultados de la encuesta anónima de se realizó a usuarios a un total de 26 médicos residentes de clínica médica o de cardiología en la Fundación Favaloro utilizando la plataforma Google Forms. Vemos acá un resultado favorable las respuestas iban desde fuertemente de acuerdo hasta fuertemente en desacuerdo. Y las preguntas eran por ejemplo si la página cargaba rápido si era sencillo acceder a la página si se podían navegar fácilmente por la página si funcionaba todo el tiempo si mostraba correctamente el resultado de los laboratorios si los resultados se mostraban de un modo fácil de leer si era visualmente atractiva si las alertas les prestaban atención si la cantidad de información presentada era adecuada si la página mejoraba la calidad de atención y la seguridad del paciente si cometían menos errores administrativos utilizando la aplicación si cometían menos errores peligrosos para el paciente por utilizar la aplicación y finalmente si era una aplicación que consideraban que necesitaban en todas se obtuvieron en mayor o menor de vida respuestas favorables por otro lado se le preguntó a los usuarios cuánto tiempo estimaban que estaban ahorrando por día de su rutina de trabajo utilizando el lab chart esto por supuesto es una valoración subjetiva de la sensación del médico y no es que se midieron en la comparación los tiempos sino que cuánto creía cada uno que estaba ahorrando como respuesta si bien hay una dispersión que va desde cero hasta 60 minutos se obtuvo como una media se obtuvo una media de 32 minutos ahorrados por día que multiplicándolo por la cantidad de médicos que pasaron por esta encuesta se desprende un ahorro estimado de casi 900 minutos por día de trabajo lo cual equivale a unas 15 horas de trabajo por día o podríamos decirlo de otro modo equivale a ahorrar el trabajo de dos profesionales a tiempo completo utilizándolo solo con 26 médicos una reducción de prácticamente podríamos decir el 10% de la fuerza de trabajo necesaria para llevar a cabo la misma tarea como pregunta final se les preguntó cuán probable era que recomendaran la chart a un colega yendo del cero al diez y se observó que el 80% de los usuarios lo calificaron con un puntaje de 8 o más con un puntaje promedio de 8.7 el 65% de los usuarios la calificó con el puntaje máximo entonces ya a modo de conclusión y viendo un poco a futuro podemos decir que la aplicación fue implementada con éxito en un hospital de alta complejidad que se logró optimizar procesos de trabajo ahorrando una cantidad significativa de tiempo que ayudó a mejorar la calidad de la seguridad del paciente y aportó valor a la institución o aporta valor a la institución que tuvo una alta tasa de aceptación y adopción por parte de los médicos del hospital que fue aprobada e incorporada oficialmente al software del hospital universitario fundación Favaloro y que se encuentra registrada ante la dirección nacional de derechos de autor y como panorama futuro los próximos objetivos serían ampliar las funcionabilidades y la interoperabilidad con otros sistemas de informática del hospital y si fuera posible expandir su uso a otras instituciones y centros de salud les agradezco por su tiempo y atención y para terminar además de reiterar los datos de contacto dejo acá abajo a la derecha un link para probar la aplicación aquellos que estén interesados en una base de datos ficticia digamos con nombres de pacientes inventados van a ver nombres raros no se asusten pueden entrar o escaneando el QR o accediendo a este link labchartbringo.web.op para aquellos más que nada para quienes quieran ver en funcionamiento y en movimiento la aplicación sin mucho más que decir concluyo esta charla les dejo un saludo y ojalá que sigan disfrutando de las jornadas del hospital italiano y la aplicación la aplicación Gracias por ver el video